Será mejor que salgas. ¡Vamos, sal! ¡Pronto! ¡Quiet! ¡No dispare nada! Soy yo, sheriff. ¿Te rindes, Johnny? ¡Un momento, sheriff! ¿Puedo salir? Johnny dejará que salga de aquí si no disparan. Está bien, Bea. Puedes salir. Dispone de un minuto. Pero nada de trucos, te lo advierto. ¿Todavía le queda mucha munición? No he podido contarla. A este no le verás más. ¿Le has besado por última vez? No. ¡ivi! ¡Vď en! Vamos, comer! ¡Vámonos!! ¡Búz faire el google! ¡ watch out! ¡Gracias! 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 Ya que lo pides así, habrá que hacerlo, claro Vamos muchachos, llevaremos un caballo de más por si acaso Entra Bea, tal vez puedas calmar a esa mujer Johnny dijo que los dejáramos en paz, pero tú no sabes qué clase de mujer es Solo porque nos establecemos aquí y nos comemos su despensa Ella y los niños se susurran, aunque los niños son mucho peor Papá sabrá lo que tiene que hacer para castigarte ¿Dónde está? Es capitán, y ha salido con sus tropas para luchar contra los apaches No permitas que te cuenten historias de su padre Y oye bien Bea, varios de mis hombres permanecerán aquí para evitar incidentes ¡Adelante muchachos, sin perder tiempo! ¡Gracias! 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 Por lo menos podríamos quitarle la mordaza. ¿De qué le sirve? Comenzaría a gritar de nuevo. No sea sentimental. No le pasará nada. Son ellos. ¡Los persiguen los alguaciles! Dile a Johnny que estaré entre aquellos árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vosotros! ¡Aquellas ventanas! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Vamos! 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 ¡Hay que salir de esta ratonera, compañero! ¡Suéltenos, por favor! ¡Suéltenos a mamá y a mi hermano! ¡Suéltenos, por favor! ¡Por favor, suéltenos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suéltenos! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! Si lees de algún consuelo, capitán, le diré que Johnny Ringo, el responsable de todo esto, ha muerto. Quisiera ver el lugar en donde han enterrado a mi familia. No sabíamos sus nombres. Mary. Judy. Jimmy. Esa es Bea Burden, la novia de Ringo. ¿Tiene alguna fotografía de Johnny Ringo? Lo siento. No la tengo. Desentierrelo. ¿Desenterrarlo? ¿Por qué? Quiero asegurarme de que Johnny Ringo está muerto. No le será posible reconocer el cadáver. El fuego lo ha desfigurado totalmente. Entonces, ¿cómo sabe que es él? Lo identificamos por un anillo que le había regalado Bea. Johnny Ringo es demasiado listo para dejarse atrapar. Estoy seguro de que ese hombre vive. Debe ocultarse en alguna parte. Necesito su fotografía. ¿Qué sorpresa? No esperaba su visita. ¿Es el revólver de Johnny Ringo? Sí, lo era. ¿Por qué lo tiene usted? El sheriff me lo dio en el cementerio. ¿Ama usted a Johnny Ringo de verdad, sinceramente? No es un secreto para nadie. Le ha amado tanto que ha puesto su revólver en la mano de un cadáver... ...y el anillo que usted le regaló para hacer creer a todos que ha muerto. Ah, usted está loco. Completamente loco. Es posible. Completamente loco. O lo suficiente... ...como para no dejar de buscarle por todo el país. Yo sabré encontrarlo. ¡Viva el arco! ¡Viva el arco! ¡Vamos! Muchas gracias Buenas tardes Deseo ver a un tal Sam Dobby Me han dicho que está hospedado aquí Sí, es verdad Dígale que el Capitán Conroy quiere verlo Dele esta tarjeta Gracias Gracias De nada Para el señor Dobby Hasta luego La tarjeta es de ese señor Capitán Conroy Es un placer conocerle, señor Dobby Siéntese, por favor Gracias He hecho un camino muy largo para verle, señor Dobby Dice usted en su tarjeta que le recomienda el banquero Jenkins Es amigo suyo Sí, y me ha hablado de los numerosos servicios que usted le ha prestado Le aprecia a usted mucho Sí, me dijo que le había llevado un cargamento de oro a Kansas City Que encontró a una heredera desaparecida Y que podía fácilmente trasladarse desde Boston a San Francisco Mis servicios se pueden comprar Conozco bien a estas gentes y el país Y me gusta viajar Aunque solamente sea verdad la mitad de lo que me ha dicho mi amigo Jenkins Es usted el hombre que necesito ¿Y en qué puedo servirle, Capitán? Hace más de dos años que ando buscando a Johnny Ringo Y no me ha sido posible encontrarlo Johnny Ringo está muerto Eso cree la gente, pero yo no lo creo ¿Algún motivo particular? Un presentimiento El motivo es puramente personal Pagaré para encontrar a ese hombre y no me importa el precio Es muy amable y generosa su oferta Podría tentar a cualquier persona Pero me gusta ser honrado Y cobrar por encontrar a un muerto sería una estafa Quizás sería mejor entonces Que en vez de buscar a Johnny Ringo Busque a un hombre que dispara con la zurda Que siempre da en el blanco y tiene una quemadura en el hombro ¿Un hombro quemado? Sí, para ser más exactos el derecho Le salvaron de las llamas y dieron sepultura a un cadáver carbonizado Capitán Conroy Este país es muy grande Puede llevarnos mucho tiempo Encontrar a la persona que busca Mi precio y los gastos serán elevados Aquí tiene un anticipo Un cheque para el banco Jenkins De mil dólares Es una oferta extremadamente tentadora Aceptaré el cheque Pero sin ninguna responsabilidad por el momento No tenga escrúpulos, señor Dobby Nada me parecerá caro si encuentra a Johnny Ringo Si es verdad que aún vive Debe ser un tipo peligroso Habrá que extremar las precauciones Y buscarle hábilmente por toda esta parte del país Tal vez sería una buena idea Que me convirtiese en vendedor de armas Eso es Un vendedor de revólveres Es quizá el mejor camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué puedo servirle? Acabo de leer el anuncio Necesito trabajo ¿Bien entiende usted en armas? No Pero puedo aprender O tal vez Es un obstáculo En cierto modo no Solo que el envío del nuevo modelo Que deseamos vender Es un revólver Que aún tardarán algunos meses En servirnos de fábrica No puedo esperar Necesito ganar dinero Puede mientras tanto entrenarse Y trabajar aquí Ordenando el almacén Supongamos que acepto ¿Cuánto ganaré? ¡Ea! 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 Con un poco de suerte No llegaremos a tiempo Esas chicas esperarán Hasta que vaya Saben que hoy es día de pobre ¿Nombre? Clyde Smith Clyde Smith Clyde Smith Ciento Ochenta Ciento ochenta dólares solamente Por treinta días de trabajo Kowalski Aquí tienes tu dinero Win Win Ciento ochenta más Nunca has trabajado en una mina de Pensilvania Allí pagan la mitad Y en Gales Menos aún La mitad de la mitad ¿Ganabas mucho antes de trabajar en esta mina? A veces sí ¿De veras? ¿Y cómo lo ganabas? ¿Jugando? De muchas maneras ¿Pero cómo? Vamos ¿En qué trabajabas antes de venir a la mina? Oh En muchas cosas ¿Quieres decir que no habrás sido un pistolero, eh? ¿Por qué? Mucha gente trabaja en eso Y viven espléndidamente Beben Tienen mujeres bonitas Y hablan, hablan Pero tú Tú No dices nada ¿Es verdad, Clyde? ¿Eres uno de esos matones renegados? Sí Un verdadero matón Vaya broma Pero no podía ganarme la vida de ese modo Lo pensé mucho y decidí trabajar aquí Más honesto Y de vez en cuando un traguito que otro, eh Buena idea Vamos a emborracharnos Sí, vamos Es bueno ir a beber y que lo digas Tu tío, dices Y el mío Aquí está, amigos El nuevo Colt El revólver De acción doble El relámpago El mejor revólver del mercado Y solamente Por 25 dólares Es suficiente apretar el gatillo Y se carga y dispara automáticamente ¿Alguno quiere probarlo? ¿Es un juguete o un revólver de verdad? ¿Juguete? Pruébelo a usted mismo No ha visto otro igual Cinco tiros al blanco con su revólver Y cinco con mi relámpago Bueno ¿Eh? ¿Listo? Sí Preparado Ya Siete segundos, nada más Ahora viene el relámpago Aquí está el nuevo Colt ¿Está preparado? Sí Atención Ya Solo cinco segundos Siete segundos con su propio revólver Con el Colt Relámpago de doble acción Solamente cinco segundos La mejor puntería que jamás se haya visto Conozco solamente a un hombre capaz de hacer eso Johnny Ringo Pero Johnny Ringo ha muerto Su sepultura está en Tomston Pero lo que no sabemos Es quién puede estar enterrado allí ¿No le interesa el tema? Solo me interesan los clientes ¿Querrá ayudarme y repetir esa muestra de habilidad? De acuerdo Lo haré ¿Es zurdo? ¿Es zurdo? Tiro así ¿Quiere que marque el tiempo desde que saque el revólver? Bien Mirad, muchachos Va a hacer una demostración como Johnny Ringo cruzando el brazo Es Johnny Ringo El mismo Bien, atención ¿Preparado? Ya Solamente con un gol relámpago de doble acción ¿Quién lo compra por veinticinco dólares? Gracias Solamente veinticinco dólares por revólver Un momento, un momento Uno detrás de otro Habrá para todos Os invito a beber Tendremos que lavarnos si queremos alternar con las chicas del salón Pues nos lavaremos Vaya animación, ¿eh? Vaya animación, ¿eh? Me he quedado sin tabaco Voy a comprar Y ahora Atención Os cantaré una canción que oí en Arizona Se llama La balada de Johnny Ringo Confío en que no esté por aquí Algunos aseguran que ha muerto Pero, ¿quién sabe si andará por ahí dando sustos, verdad? Llegaba Johnny Ringo Al pie de la ciudad Cuando vio allí diez hombres Su soga levantará De un fuerte roble pende La muerte viene por él Un revólver el grupo disuelve No pueden saber quién fue Pensad que a Johnny Ringo No pueden cien balas vencer Más nueva tierra su cuerpo cubrió Más nueva tierra su cuerpo cubrió Llegaba Johnny Ringo Febril de ansias de matar Sin ver qué pistolas y rifle Van sus cargas a vaciar Es fuerte y a nadie teme La muerte viene por él La muerte viene por él Un revólver el grupo disuelve No pueden saber quién fue Pensad que a Johnny Ringo No pueden cien balas vencer Más nueva tierra su cuerpo cubrió Más nueva tierra Su cuerpo cubrió Hola Hola, ¿qué hay? ¿Aceptan un trago? ¿Por qué? Me ha ayudado a vender muchos revólveres Bien, tomaremos un whisky Una ronda de whisky Y una cerveza para mí Oye, amigo ¿Cómo has dicho que te llamas? No recuerdo haberlo dicho ¿Y por qué no lo dices? Me llamo Smith ¿Smith? Un nombre muy original ese, ¿verdad? ¿De dónde vienes, Smith? Ah, de muchos sitios Ah, de Tomston también La canción dice que finalmente le pudieron capturar Pero yo tengo otra versión ¿Qué versión? Ah, solo habladurías, amigo mío ¿Qué opinas tú, Smith? ¿Está muerto? ¿Cómo voy a saberlo? No sabes nada, ¿verdad? No sabes ni cómo te llamas Ni siquiera sabes tu propio nombre Yo pondría más cuidado Es peligroso venir a provocarme Ahora empezamos a entendernos, ¿verdad? Al fin estamos hablando en serio Un hombre con tu puntería Debería hablar con el revólver Un hombre consciente deja hablar a su revólver Solo cuando llega el caso No pueden saber quién fue Pensad que a Johnny Ringo No pueden cien balas vencer Más nueva tierra su cuerpo cubrió Más nueva tierra su cuerpo cubrió Por él Por Johnny Ringo El sepultado que bebe whisky ¿Qué tal? ¿Cómo te va por el otro mundo? De eso puede enterarse ahora mismo Calma, señores Vaya Habías estado muy callado hasta ahora Soy amante de la paz ¿Le sorprende a usted? No ¿Y si te ataca alguien? ¿Qué haces entonces? ¿Te quedas inmóvil sin defenderte? Supongamos que alguien te pide que bailes ¿Qué diablos harías entonces? No lo sé Supongo que le diría que no sé bailar No sabes bailar, ¿eh? Pero es fácil Podrías aprender ¿Verdad que podrías? ¡Eh! ¡Trobador! ¡Queremos un poco de música! ¡Y tú, vendedor! ¡A bailar! ¿A qué estás esperando? Ya Ya Vamos, a bailar he dicho ¡A bailar he dicho! Ya Ya Whisky, por favor Este es a mi cuenta Eh, amigo Olvida su revólver El Vamos, a A bailar he dicho Muchas gracias No tiene importancia Eh, amigo ¿Va usted a Leadville? Sí ¿Una larga caminata? Sí Hacer ejercicio es bueno Vamos, suba, aquí irá más cómodo y llegará antes Gracias Muy amable Pensaba comprarme un caballo, pero me desplumaron en una partida de póker También a mí me han desplumado alguna vez Billy, el cantante ambulante, pasó por aquí hace poco Le propuse una partida de póker para ganarle el caballo, pero... No la aceptó ¿Qué va a hacer en Leadville? No me queda más remedio que trabajar Desagradable Pero según dice la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente No me diga que también es pastor Además de servir a Dios, cada hombre debe tener un oficio Dice San Pablo Mi oficio es pegar tiros Eso sabe hacerlo muy bien ¿Dónde ha aprendido? No me acuerdo ya Nací con un revólver y mi primera papilla fue sazonada con pólvora Tira muy bien Tal vez... Podría usted ayudarme en mis viajes Necesito un buen demostrador ¿Sí? ¿También en Leadville? Sí, y trabajo para la empresa... J.R. Carmichael Armero No me puedo presentar con esta facha ante tu jefe Ahí tienes una casa de baños Gracias Es esa de ahí enfrente De acuerdo, te esperaré allí Hasta luego ¡Ea! Sam No te esperaba ¿Cómo es que has vuelto tan pronto? Ya lo he vendido todo ¿Todo lo has vendido? Hasta el último revólver ¿Cómo es posible? Dentro te lo explicaré Vamos Parece imposible Hola, ¿cómo está Sam? Hola, Haywood Hola, señor Dobby ¿Qué hay, Roy? Roy, lleva el caballo al establo Sí, señorita Carmichael Estoy impaciente por saber qué ha pasado Encontré un colaborador Un verdadero campeón de tiro El más rápido que he visto La gente se piñaba alrededor del puesto Dice que se llama Clyde Smith Pero algunos han comentado que es Johnny Ringo ¿Johnny Ringo? Pero no ha muerto Habían dicho que estaba enterrado en Tomston Pero si no está en su sepultura, ¿dónde está? En los baños públicos No puedo perder una oportunidad como esta ¿A dónde vas? A los baños, a buscarle Ese hombre debe trabajar para nosotros Bonita cicatriz Sí ¿Se quemó usted? ¿Un incendio? No Agua hirviendo Señorita Carmichael Hoy no es el día de las señoras No importa Busco a un hombre En tal caso es el día justo en que puede encontrarlo Lo podrá contemplar divinamente ¿Quién de ustedes es Clyde Smith? Yo mismo Me llamo Clyde Smith ¿El campeón de tiro? En este momento sin cartuchos Me llamo Kathy Carmichael Propietaria de la armería Carmichael Pensé que sería un viejo Me gustaría que trabajase para nosotros ¿Cuánto pide? Haga usted una oferta primero 50 dólares por semana Kathy, este no es lugar adecuado para discutir ¿Y por qué no? Bien, quiero... ¿Eh? Quiero un caballo ¿Y el 10%? Contrátelo, su nombre vale todo el dinero Por lo menos 5.000 dólares ¿Y por qué no una mina de oro? Sí, en los baños públicos siempre se dice la verdad ¿Eh? Bien, acepto su petición, señor Smith O como se llame Hay... Hay otra condición que deseo imponer ¿Cuál es? Vuelvase, por favor Tengo que salir ¿Qué es lo que te tiene preocupado, Sam? ¿Es quizá por lo de Clyde Smith? ¿Crees realmente que es Johnny Ringo? No es eso precisamente lo que me preocupa Me querrías más si yo fuese Johnny Ringo, ¿verdad? No podría quererte más, estás celoso ¡Eh! Siento mucho llegar tarde, pero necesitaba ropa nueva ¿Qué les parece lo que he comprado? Bien Nos vamos a Aspen, ¿listo, Sam? Estaba esperándote Que tenga buen viaje, Sam Mucha suerte Gracias, también para vosotros Hasta pronto Adiós, Sam ¿No hay uno para mí? ¿No merezco yo uno de esos? Solo si Sam lo permite Permitido Me ha sabido poco La próxima vez espero que sea más efusiva Adiós, Sam Adiós, Clyde Adiós, Kathy Mucha suerte ¿Hace mucho que trabajas para ella? Casi seis meses Mucho tiempo, ¿eh? Pues sí No es normal que una chica administre un negocio No, no lo es Y entiende bien el oficio Es lógico Lo aprendió de su padre Te gusta la chica, ¿eh? A mí también, ¿sabes? Pero yo lo tengo más difícil que tú ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque voy a quitártela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Preparados? ¡Ya! Por lo menos es seguro que saca el revólver como Johnny Ringo Es Ringo, no hay duda Comprobaremos los disparos Aquí tenemos los blancos utilizados A mi izquierda el del señor Smith Y a mi derecha el del provocador Y gana nuevamente el señor Smith Aquí está el blanco del señor Smith Pueden acercarse y comprobarlo Lo cual demuestra que nuestro revólver Es el mejor del mundo ¿Alguno de ustedes quiere intentarlo una vez más? ¡Yo! ¡Ja, ja! A ver si se luce, Sheriff Bien, Sheriff, aquí lo tiene Pruébelo Prefiero tirar con el mío ¡Atención! ¿Preparados? ¡Ya! Muy buenos disparos, Sheriff Viniendo el cumplido de usted es un honor para mí ¿Me han dicho que es usted Johnny Ringo? ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted cree todo lo que dicen? Quiero advertirle que... Que este es un lugar muy tranquilo Y no me gustaría que... Sheriff, mi nombre es Sam Dobby ¿Ocurre algo? Por el momento no, no ocurre nada Le hacía una advertencia... A su socio Sheriff Me gustaría saber quién ha podido decirle que yo soy Johnny Ringo Ah, ¿y qué importa eso? A mí me importa mucho Lo ha dicho un tal Billy Monroe Un cantante ambulante ¿Veis que ya me ringo? Por lo menos dispara tu vuelo Bien, señores ¿Hay alguno por ahí que quiera volver a medir sus fuerzas con el gran Clyde Smith? No han podido superarle todavía Vamos, ánimo No se atreve nadie Este es el mejor revólver del mundo Y podemos demostrarlo Buenas tardes Buenas tardes Quisiera... Quisiera poner un telegrama Muy bien ¿Quiere escribir el texto? Estos disparos son los del provocador Aquí están los míos La diferencia está a la vista Esta vez no se me va a escapar Ese es Johnny Ringo Vale cinco mil dólares Mil dólares para cada uno si lo entregamos vivo ¿El precio vale para vivo o muerto? Idiota Ya tenemos a un Ringo muerto Necesitamos a uno vivo Para demostrar que no está muerto Aquí le tenéis El mejor tirador del mundo Ahora se dedica a hacer demostraciones Basta ya de comedia Farsante También tú crees que soy Johnny Ringo Gracias Sam Ya no molestarán ¿Qué ha pasado? ¿Con quién se han pegado ahora de esa manera? Con unos camorristas Les advertí antes que no buscaran jaleos Me provocaron, sheriff Todo el mundo lo ha visto Fue en defensa propia Señor Smith Tienen 24 horas para salir de aquí Y no vuelvan más ¿Me han entendido? ¿Sabe una cosa, señor Smith? A veces creo que es verdad lo que me han dicho ¿Vamos? También tú crees lo que dice el sheriff Que soy Johnny Ringo No he tenido tiempo para pensarlo todavía Entonces piénsalo ¿Sí o no? No ¿Por qué no? No sé mucho sobre Johnny Ringo Pero lo poco que me han contado de él No encaja con tu manera de ser ¿Estuviste alguna vez en Topstown? No Está muy lejos ¿Lo que quieres saber es si he visto alguna vez a Johnny Ringo? Sí, lo has visto Creo haberte lo dicho ya No Fíjate en eso Ah, buenas tardes Hola Vaya Volvemos a encontrarnos Mi caballo está a cojo ¿Pueden ayudarme? Es la pata derecha Sí Está ya un poco viejo el pobre Tenía una piedra Menos mal que les he encontrado ¿A dónde van ustedes? A Leadville ¿A Leadville? Ja, ja Una bonita ciudad Muy bonita ciudad Está un poco lejos Pero vale la pena Sí, señor ¿Les importa que vaya con ustedes? No No En absoluto Ya ¡Vamos! 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 Buen sitio para acampar Sí, lo es Hay mucha gente Que acampa siempre aquí Ha presentado usted un buen espectáculo En Aspen Sobre todo para las chicas Ja, ja, ja Sam también ha colaborado Lo hemos vendido todo Pues Hay una cosa que no comprendo Que un hombre que vende revólveres No entienda nada de armas Ja, ja, ja Toma, póntelas Quiero darte una lección Ahora verás No es nada difícil Ja, ja, ja Cuando aprendas a tirar Podrás hablar con conocimiento de causa Ja, ja, ja La mayoría de la gente las lleva a la derecha En mi opinión se saca más rápidamente por el lado izquierdo Afuera y arriba Un solo movimiento si está lo suficientemente baja Bueno, así está bien Prueba a cogerlo Ja, ja, ja Tal vez pueda ser un pistolero Ahora Cuando te diga saca el revólver y apunta al árbol Como si fuera un hombre Tu vida depende de esto, Sam ¿Preparado? ¡Ya! Era solo una broma, Sam Pero ese era el disparo que te hubiese matado Si no hubiera sido lo suficientemente rápido He He Yo vivo aquí. Desengancharé los caballos y me iré a dormir. Es muy tarde para molestar a la señorita Carmichael. Yo voy al Cristal Palace. Espero que vengan a verme actuar. Es posible. Seguro. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Clyde. Buenas noches, Sam. Te veré mañana por la mañana. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Quieto. Hola, Johnny. Vea. ¿Cómo has conseguido dar conmigo? No creas que ha sido fácil. Buena idea la de camuflarte como vendedor de armas. Johnny Ringo se persigue a sí mismo y nunca se encuentra. Tú me has encontrado. Eso significa que otros pueden encontrarme. Nadie excepto yo sabe que vives y me ha servido de bien poco. ¿Por qué no me has llamado, Johnny? Día tras día he esperado impaciente tus noticias. Vea, ¿sabe alguien más que estoy aquí? Nadie. ¿Dónde te hospedas? Tengo una habitación en el piso de arriba. ¿Con qué nombre? Con el de Ricky Osborne. Llegué hace dos semanas. He visto a la dama con la que juegas a hacer de empleado. Vea, debes marcharte de Leadville. Quiero que lo comprendas. Tu presencia aquí me compromete. He mentido por ti, Johnny. He esperado dos años que me llamaras, pero ahora que estamos juntos... me pides que me vaya. ¿Por qué de irme? Tal vez no me quieres ya, Johnny. Sam. Mi nombre es Sam. ¿Qué más da? Estamos juntos, eso es lo que importa. Naturalmente. Pero tu visita puede costarme la vida. El Capitán Conroy nunca ha creído en mi muerte. Tú lo sabes, está obsesionado por la venganza. Vea, cualquier imprudencia puede ser grave. Deja que pase algún tiempo. Cuando me hayan olvidado, empezaremos nuevamente. Pero ahora es muy peligroso. Está bien, Johnny. Seguiré esperando hasta que me llames. Si me necesitas, estoy trabajando en el Crystal Palace. Ah, me olvidaba. Ten. Tu revólver. Puedes necesitarlo. Sam Dobby es vendedor de armas. Y no necesita vengarse de nadie. Muy bien, señor Dobby. Si alguna vez encuentra a mi viejo amigo, Johnny... ...dígale que su revólver está en mi poder. Y que Bea Burdett solo vive para esperar. Gracias. Eso es todo. Buenos días, señorita Carmichael. Buenos días, señor Barney. Son tres dólares y veinte centavos en total. Gracias, señorita. Hasta pronto. ¿Qué desea? Dos libras de azúcar. Bien. ¿Cuándo vuelve Sam Dobby, señorita? Espero que vuelva hoy. Ese nuevo vendedor entiende muy bien su oficio, ¿no es cierto? No hemos podido encontrar otro mejor. Una libra de café. Bien. ¿No considera un poco arriesgado que Sam viaje con ese hombre? ¿Lo dice usted por lo que se murmura? Hay quien asegura que ese hombre es el verdadero Johnny Ringo. Pues ya sabe más que yo. ¿Desea algo más, señorita? No, gracias. Gracias. ¿Ya estáis de vuelta? Llegamos ayer por la noche. Exacto. Era demasiado tarde y no quisimos molestarla. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien. Estaréis cansados. Os esperaba mucho más tarde. Nos hemos repartido bien el trabajo. Yo exhibía las armas y Sam las cobraba. ¿Otra vez lo habéis vendido todo? Eh, en Aspen tuvimos problemas. ¿Por qué? Porque yo tiro demasiado bien. Y creen que soy Johnny Ringo. ¿Y es usted Johnny Ringo? Si usted quiere que sea Johnny Ringo, lo seré. Si no, no. Para la señorita Carmichael y para mí eres Smith. Oh. Ha sido un viaje muy largo, pero tenía la obligación de hacerlo. Vea, te había dicho que no debías venir. Conroy está aquí. ¿Te ha visto? No, le acompañaban tres hombres. Tenemos que irnos inmediatamente. Toma. No. No quiero empezar de nuevo. Conroy no me busca a mí. Busca a Clyde Smith. Él piensa que es Johnny Ringo. Pero no lo comprendes, Bea. Yo solamente tengo que quedarme esperando a que le maten. Pero él negará que es Johnny Ringo. A menos que alguien pueda testimoniar lo contrario. Alguien íntimamente ligado a su vida. ¿Y quién mejor que su amante Bea Burdett? No harías eso por mí, Bea. Solo con una condición. Que cuando todo haya pasado, nos marchemos juntos para siempre. Quiero que comprendáis que os he contratado para encontrar a Ringo, no para matarle. Eso es cosa mía. ¿Estamos? Solo hay una duda, capitán. Yo le telegrafié diciéndole que tal vez fuese Johnny Ringo, pero no estamos seguros. ¿Cuándo le has visto por última vez? Hace una hora, aproximadamente. ¿Dónde puede estar ahora? Trabaja en la tienda de Carmichael y a veces va a los baños de Mason, otras veces va al salón. Taylor y Brooks, registren su habitación. Foster, vigile la tienda. Después de un viaje tan largo, me apetece tomar un baño. Te quiero pedirte una cosa, Clyde. Deja de presumir de una vez de que eres Johnny Ringo. Pueden matarte. Tal vez así. La gente no se atreva a acercarse. Lo comprendo, Clyde. Te gusta presumir de valiente. Pero es un juego que puede perjudicarte. No tengo miedo. Me gusta jugar con la vida y a Kathy le parece bien, ya sabes. Pienso quitártela. Ya. No me crees capaz. Ya sabes que me gusta mucho. No te será fácil, Clyde. Lo sé. Primero tengo que matarte como... Como Johnny Ringo. Él liquidó a cuantos interponían. Te lo advierto, Clyde. Es peligroso jugar con fuego. Lo sé muy bien. Así conseguí esta quemadura. ¡Ah! Ahí tenemos otra vez a nuestro amigo Billy Monroe. Es el que lleva la quemadura en el hombro. Quiero que me lo presentes. Vamos. Caballeros, quiero presentarles a este amigo mío. El Capitán Conroy. Ah, mucho gusto. Yo soy Clyde Smith. ¿De dónde viene? De Tomston. Ah. De Tomston. Eso queda un poco lejos de aquí, ¿verdad, Capitán? Este es mi amigo Sam Dobby. Encantado. Capitán. Gracias. Mala quemadura lleva en el hombro. ¿Cómo se la hizo? Ah. Sería largo de contar. ¿Por qué no lo dices? Es una historia muy buena, Johnny. ¿Quiere un poco de agua, Capitán? Sí, hace mucho calor aquí. Bien. El infierno produce calor. Eso dice su canción, ¿verdad, Billy? Ah, sí. Creo que me ducharé. Mucho gusto en conocerle, Capitán. Nos veremos luego, Billy. Me parece que es el que buscamos. Tal vez no lo sea. Dentro de poco lo sabremos. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás seguro de que ese es Ringo? Eso me han dicho. ¡Hola, Johnny! Me llamo Smith. ¿Será verdad eso? Eso de Clyde Smith no te servirá de mucho. ¿Por qué no lo olvidas? Hubiese sido mucho mejor reservar una mesa. Utiliza tu revólver y toda la sala será para ti. Era solo una sugerencia. Lo siento, pero está todo completo. Allí veo una mesa vacía. Está reservada, señor. Un momento, amigo. ¿Sabe usted con quién habla? No. Es Johnny Ringo. ¿Johnny Ringo? Sí. Sí, naturalmente. Por aquí, por favor. Solo he dicho Johnny Ringo. Ese nombre abre todas las puertas. ¿Por qué estás tan convencido de quién soy? Tú me convenciste, Johnny. Ah. Bien. ¿Qué van a beber los señores? Champagne. Naturalmente. Champagne para el señor Ringo. Es verdad que es Johnny Ringo. Naturalmente. ¿Qué le parece el espectáculo? Me gusta mucho. Ja, ja, ja. Y ahora tengo el gusto de presentarles a la bella y encantadora... Ricky Oswald. Bea Burdett. ¿Cómo? Es Bea Burdett. Ah, sí. Ella resolverá el problema. ¡Todo once deuda! Ich schlage keine Steckbriefe an. Mit meinen Augen suche ich den Mann, der mir und meiner Liebe gefällt. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el hombre? Busca un hombre, el que me encanta, un hombre con amor, el que lo hace todo, porque me encanta, ¿o qué es el hombre? Un hombre buscó, el que no flueba, el que uno schiste en los ojos, que no lo hace, ¿dónde está el hombre? ¿O qué es el hombre? Un hombre, el que me lo hace, y no su propia vida, ¿de qué es el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Un hombre, el que me encanta, un hombre, el que me encanta, ¿dónde está el hombre? ¿Den yo, pero, de la verdad, ¿de qué es el hombre? Un hombre, el que me encanta, 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 ¿Dónde está el hombre? Esa chica tiene mucha clase, ¿verdad? ¿Cómo dijo que se llama? No lo sé, Johnny. Sam le llama siempre Johnny Usted dice que es Clay ¿Cuál es la verdad? Me parece que se lo dije una vez Como usted prefiera ¿Quiere bailar? Debo bailar primero con Sam ¿Sam? Baila con él ¿Estás enfadado? No ¿Seguro? Vamos Seguro que sí A George le ha dicho que sí Es muy atractivo, ¿verdad? Sí, lo es ¿Cómo prefiere que me llame? Dígalo, por favor Hola, Johnny Ringo Me llamo Smith Claro, Smith No me lo ha dicho todavía Clyde o Johnny Clyde Sí, prefiero Clay Yo también Ese es mi nombre Clyde Smith Así empezó No sirve negarlo Es verdad Puedo tirar como Ringo Esto Algunos 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 empezaron a llamarme por eso Johnny Ringo Me gustó porque quería ser famoso Eso servía Me servía a mí Y además pensé que tal vez Que tal vez le gustaría a usted Pero ahora me alegro de ser Clyde Smith otra vez La burla ha terminado No quiero mentirle, Cate ¿Y por qué? No lo adiviné Debo bajar ya El champaño está estupendo ¿Hace calor aquí? Me parece lo mejor de ella Gracias Pero al fin, ¿quién vas a ser? ¿Vas a ser Johnny? ¿O Clyde? Clyde Acabo de decirle a Cate y la verdad a Sam Eres muy listo, Johnny ¿De verdad crees aún que es Johnny Ringo? Claro que es Johnny Ringo Lo niega porque cree que a ti no te gusta que lo sea Y ahora el trovador ambulante de las rocosas Billy Monroe Señoras y caballeros Voy a cantar la balada De Johnny Ringo Siempre canta lo mismo Estaba Johnny Ringo Buscaba bronca otra vez Feliz de poder bregar Lo espera cierta muchacha Lo espera como un huracán Temblando espera que venga Albert le va por él Eres un pobre hombre Vengar su amor es todo su goce Ya no tiembla, ya apunta bien Pensate a Johnny Ringo Cien balas no pueden vencer Más nueva tierra al fin lo cubrió Pero sabe alguien Si Ringo murió Un momento por favor No es posible Presentar públicamente a los personajes Que siempre protagonizan nuestras veladas Hoy haremos una excepción Una gran excepción Y el personaje lo merece En esa mesa Más vivo que nunca ¡Johnny Ringo! ¡Vamos Johnny! ¡Johnny sube al escenario y saluda! ¡Vamos! Un momento de silencio Hay más novedades Ahí en el palco La chica que ha cantado para vosotros La encantadora Ricky Osborne Un aplauso para ella Porque es nada menos que La novia de Johnny Bea Burden ¡Saluda Bea! Y vas a dar la bienvenida A Johnny Ringo Queremos que lo hagas Debes hacer lo posible Por convencer al público De que vive Johnny Ringo ¡Bravo! 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 Hay muchas personas que no pueden creer que Johnny Ringo vive... ¡Claro que es Johnny! ¿Cómo estás, Johnny? ¿No quieres besarme? ¡Es Johnny Ringo! ¡No falla mi casa, ¿quieres? Sí, vamos. Pero, por favor. ¡Están equivocados! Vean, este es el col relámpago de doble acción. La mejor arma que hay hoy en el mercado. Por fin ha vuelto. ¿Han visto? ¡Basta ya! ¡Basta, he dicho! Ha sido un incidente desagradable. Sí, es verdad. Celebro que no hayas participado en él. Lamento de veras que la fiesta no terminase mejor. Tú no has tenido la culpa. Te veré mañana. Buenas noches. Buenas noches, Cati. Yo te ayudo a salir de Apuros, mientras tú te diviertes con ella. Muy bien planeado. Te equivocas, Bea. Me decía a mí misma, mientras saludaba a aquel hombre. Bea, cometes una equivocación, acusas a un inocente. Tú, Johnny, te hará una trampa. Tienes miedo de que pueda oírme. Y sería lo mejor para ella. Aparentar ser un hombre respetable. Y la gente cree que es verdad. Yo misma he estado a punto de cometer ese error. Eres un indeseable. No sé lo que pretendéis. Pero os prometo que seré responsable de este atropello. Menos consideraciones. Hacedle entrar en los baños públicos. Ya iba siendo hora de que viésemos contigo. Vamos, entra. 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 Ha llegado el momento de ajustar cuentas. Ha sido difícil encontrarte. Pero esta vez no escaparás. Después de que maten a Clay, me matarás a mí también. Por favor, Bea. Tienes que eliminarme. Puedo acusarte porque soy la única que conoce tu verdadera personalidad. Nunca estarás a salvo mientras yo viva. Todavía tengo una oportunidad de salvarme. Matarte a ti. Dispara. Vamos. Sabes que no lo haré. Ya tiene parte de su madre. Aún queda lo mejor. Atadlo. Voy a juzgarte por el asesinato de Mary. Judy y Jimmy Conroy. Eres el culpable de la muerte de mi familia. Yo mismo seré tu juez. El fiscal. Y también el verdugo. Pero yo no soy Johnny Ringo. ¿Y esto qué es? Una vieja quemadura. Tiene más de dos años. Te quemaste con las mismas llamas que mataron a mi familia. Capitán, vuelvo a repetirle que no soy Johnny Ringo, de veras. Claro que no eres Johnny Ringo. Porque ahora Johnny Ringo es un cobarde que tiene miedo de mí. ¿Verdad que tienes miedo? He esperado con verdadera impaciencia este momento. Ahora siento que sea demasiado breve. Pero no importa. Arderás lentamente. Tan lentamente como mi familia. Yo mismo prenderé el fuego. Desaten a ese hombre. ¿No me han oído? El hombre a quien busca soy yo. Yo soy Johnny Ringo. Miente. Usted solo quiere salvar a su amigo. Desate a ese hombre. Es una orden. Vamos. Desátelo. Apártense. Rápido. 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 No tiene importancia. Era un deber de amistad. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Se ha cumplido. La justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios.